Y vamos a hablar de uno de los temas de portada que tiene que ver con lo que está ocurriendo con las tarifas y la necesidad de quienes están en el grupo N2 de recategorizarse para no perder ese beneficio. Vamos a tomar precisamente contacto con el vocero de EPEC, con Alfredo Campono, para buscar más detalles. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Pablo, Mercedes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo grande y gracias por el contacto. Un placer. Alfredo, ¿es necesario, si estás en el grupo N2, recategorizarte para no perder el beneficio? Hablamos del N2, el sector que aparece como el más vulnerable, ¿no? El más subsidio. Claro, el que más necesita ese aporte. Bueno, efectivamente, en este caso, para puntualizarlo, cuál es el público objetivo de este plan de categorización que se ha lanzado nuevamente, en realidad estamos hablando de los usuarios con tarifa social, beneficiarios de tarifa social provincial. Bien. ¿Por qué? Porque hasta el momento, cuando se lanzó la segmentación allá por el 2022, lo que se resolvió con la Secretaría de Energía de la Nación fue que aquellos usuarios que eran beneficiarios de la tarifa social no necesitaban llenar el formulario, sino que las distribuidoras del país enviábamos el padrón a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Energía hizo facto los incluía dentro del grupo N2, de menores ingresos. Hasta el momento no hacía falta que estos usuarios beneficiarios de tarifa social llenaran el formulario porque automáticamente habían quedado dentro del grupo N2. Bueno, ahora la Nación ha decidido cambiar esta decisión y ha solicitado que todos los usuarios sean o no beneficiarios de tarifa social tengan que llenar, tengan que completar el formulario RACE, que es el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía. Por lo tanto, todos aquellos usuarios que directamente habían quedado como N2 sin llenar el formulario, ahora lo tienen que hacer. ¿Por única vez? Sí, por única vez. Como lo hicimos todos. Así es, Mercedes. Nosotros tenemos en la provincia alrededor de 131.000 usuarios que son beneficiarios de la tarifa social provincial. Es decir, que tienen un subsidio que es determinado por lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Social o la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia que determina que hay usuarios que están en situación de vulnerabilidad, sean carenciados o indigentes, que es lo que se les otorga, digamos, este beneficio de la tarifa social provincial. De esos 131.000 usuarios que tenemos con tarifa social, hay alrededor de 51.000 en toda la provincia que nunca completaron el formulario. ¿Está? O sea, beneficiarios de tarifa social que nunca completaron el formulario. Esos son los usuarios que estamos nosotros en este momento invitándolos, acompañándolos para que puedan llenar el formulario y puedan conservar su nivel de subsidio, porque si no, su factura puede aumentar hasta 5 veces. Con lo cual, estamos hablando de sectores de menores ingresos, estamos hablando de sectores que en muchos casos están en situación de vulnerabilidad y que van a ver su factura multiplicada por 5 en los próximos meses, sobre todo ahora que estamos en una época de alta demanda, como es la época del invierno. Alfredo, a ver, estamos hablando de más de 50.000 usuarios, ¿no? Es una cifra muy importante. El sector más vulnerable, aquel que más necesita los subsidios, le pueden aumentar por 5 la tarifa si no completan el formulario. ¿Cómo lo deben hacer? ¿Cómo sabe la persona que tiene que hacerlo? Y además, ¿dónde debe hacer el llenado de este formulario? Bien, la página sigue siendo la misma, la que venimos insistiendo ya desde hace un tiempo, argentina.gov.gov.ar barra subsidio. Allí ingresan, dice ingresar al RACE, hay un botón para ingresar al RACE, ahí está, inscribirse al RACE. Ahí en ese botoncito azul más chico, antes estaba más grande, ahora está más chico, es donde debe ingresar el usuario para poder llenar su formulario. Bueno, acuérdense, lo primero que hay que hacer es marcar allí donde dice, acepto que la información declarada tiene carácter de declaración jurada, apretamos siguiente y comenzamos a llenar los datos personales. Aquí hay un dato que es importante. Si nosotros empezamos a llenar nuestros datos personales, cargamos nuestro número de DNI y todo lo que sigue para abajo, cuando querramos cliquear en siguiente, si ya tenemos ingresado algún formulario con ese número de documento, no nos va a permitir pasar a la página siguiente. Eso quiere decir que ya tengo yo un formulario cargado que lo habré hecho en algún momento. Por lo tanto, si soy N2 y ya tengo el formulario cargado, no hace falta que haga ningún trámite. Ahora, si soy N2, que aparece en la factura, pero nunca hice el trámite, sí va a ser necesario que el usuario ingrese y complete este formulario. Si no puede, porque no tiene computadora, porque no entiende cómo hacerlo, tenemos puestos de atención dispuestos. En los dos EGM, en el de Banda Norte y el de Alberdi, en el centro cívico y en nuestro centro de atención comercial, allí en el centro de Río Cuarto, donde también pueden acercarse con nuestro personal dispuesto para que quien se acerque con su factura, su DNI, podamos ayudarle a que complete el formulario y de esta forma quede cubierto y no pierda este subsidio tan importante. Bueno, fundamental hacer esta recategorización, consultar si la hemos hecho o no. Ahí están planteados los lugares donde se puede ir directamente, si no tenés la computadora, si no tenés conexión. Si se te complica, porque la verdad es que a veces esta digitalización compulsiva no es fácil para muchas personas. Ahí podés sacarte las dudas. Vamos a estar todos los días remarcando este dato que es central. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Alfredo, para hacerlo? Gracias por la pregunta, Pablo, porque este es el principal inconveniente que tenemos hoy por hoy. Que la Nación ha puesto como fecha límite el 5 de agosto. Entonces, no tenemos mucho margen, tenemos menos de un mes, por eso estamos apurados para pedirle a los usuarios, para acompañarlos a los usuarios, para pedirles a ustedes que son de ayuda fundamental, porque el público se entera fundamentalmente a través de la ayuda que ustedes nos dan con los medios masivos. Así que pedirle a los usuarios que se acerquen, que no se queden con la duda, que si tienen todavía alguna consulta que hacer, también están nuestros 0800-777-0000 para que en la opción 2 puedan también sacarse cualquier duda que tengan antes de acercarse, pero que fundamentalmente puedan estar allí en nuestros puestos de atención que están dispuestos para esto, para que nadie se vaya sin completar su trámite y pueda conservar el subsidio, pueda quedar en la categoría que le corresponde y pague en definitiva lo que tiene que pagar. Alfredo, muchísimas gracias por esta información que es clave y naturalmente la vamos a estar reiterando en las próximas ediciones. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, sí, Alfredo. Un abrazo para ustedes y gracias, como siempre, por la amabilidad para con nosotros. Alfredo Camponovo, vocero de EPEC y este dato que es central, más de 50.000 usuarios necesitan hacer esta recategorización. Ojo, se te aumenta por 5 si no lo hacen. Son los que están en N2, así que hay que estar atentos, claro. El sector más vulnerable, se aumenta por 5 la tarifa, muy importante poder hacerlo.